¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora el siguiente partido es contra la Real y intentar preparar lo mejor posible. Sí, sí, está claro que la Real siempre ha sido, jugar contra la Real para mí siempre ha sido especial y esta vez también. Está claro que ellos tienen un gran equipo e intentaremos conseguir la victoria. Sí, lo necesitamos porque fuera de casa no hemos ganado desde la primera jornada y vamos a San Sebastián con esa intención de intentar conseguir esa victoria que nos dé un poquito más de autoestima y podamos afrontar los siguientes partidos con otra moral. Sí, pero nosotros no tenemos que estar mirando a otros rivales. Ahora mismo la situación nuestra no nos permite hacer eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar mirar nosotros mismos qué estamos haciendo mal, qué tenemos que mejorar. Yo creo que, bueno, quitando el último partido, todos los partidos que hemos jugado en la última racha con el míster, pues hemos disputado todos, hemos estado cerca de incluso conseguir la victoria. Y lo que tenemos que hacer es eso, mirar nosotros mismos, sabemos que la situación no es fácil, evidentemente, pero ir partido a partido y afrontar cada partido como si fuese el último. Sí, ese es uno de los objetivos que tenemos también. Al final, mantener la portería a cero siempre te da otra estabilidad, otras más posibilidades de conseguir la victoria y, bueno, es una de las cosas que tenemos que mejorar, evidentemente. Sí, yo creo que, bueno, tenemos rachas durante el partido. Sí que estamos teniendo tramos de jugar bien, de estar metidos en el partido, de tener el partido controlado. Y, bueno, luego tenemos otras rachas que, bueno, con poco nos crean peligro y yo creo que tenemos que intentar coger esa regularidad fuera de casa, de intentar ser más sólidos, más fuertes y tener una continuidad en esa línea de juego que a veces lo hacemos bien, pero tenemos que tener más continuidad e intentar alargarlo durante 90 minutos. No, pues lo que te estaba diciendo, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar ser más regulares durante todo el partido. Sí que es verdad que el otro día contra el Atlético yo creo que sí que nos superaron, a pesar de que, bueno, al principio del partido tuvimos dos ocasiones que nos podíamos poner por delante. Después la segunda parte sí que nos costó un poco más. Pero, bueno, los otros partidos sí que hemos disputado todos y, bueno, lo que tenemos que hacer es intentar mantener durante los 90 minutos una línea de juego y un convencimiento mutuo entre todos para intentar conseguir esa ansiedad de victoria. Sí, yo, hombre, el consejo mío siempre es intentar trabajar durante el día a día lo mejor posible. Lo único que nos queda o lo que más en nuestras manos está es el trabajo del día a día. Y después no centrarnos tanto en la clasificación, que sabemos todos que la clasificación es dura, intentar centrarnos cada partido, afrontar durante esta semana, trabajar lo mejor posible para disputar ese partido contra la Real, si conseguimos la victoria bien, si no, pues otra vez estaremos jodidos, pero la siguiente semana intentaremos otra vez trabajar para conseguir la victoria del Valladolid el día a día. Sí, sabemos que, bueno, es un buen delantero y, bueno, intentaremos estar lo mejor posible, defenderlo lo mejor posible y si podemos conseguir esa ansiada portería cero. Y lo de siempre, ¿no?, intentar entre todos sumar los tres puntos. Sí, sabemos que, bueno, ellos tienen un gran equipo, pero nosotros también sabemos que vamos a tener opciones de hacerles daño, de, bueno, estar cerca de conseguir la victoria y ese es el objetivo, estar durante los 90 minutos bien firmes para poder hacerles daño y yo creo que tenemos posibilidades de ganar ese partido.